Vamos con tema previsional, ¿podemos decir una buena para los jubilados? No, 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 no es un gran aumento, lamentablemente, ni demás, pero sí es una modificación legal que le va a simplificar y mucho la vida a nuestros queridos jubilados y jubiladas, porque ha empezado a regir la ley 27.721, que elimina la exigencia del certificado de supervivencia para que los bancos paguen las jubilaciones y pensiones de ANSES, se terminan las chicanas para los queridos bancos, que se enteren, por lo menos por este espacio. Vamos a hablar con alguien para que nos ilustre sobre este tema, que es la abogada previsionalista, la doctora Florencia Marcarián, a quien tenemos en línea. ¿Qué tal Florencia? Martín López Latra te saluda. Muy buenas tardes Martín, un placer estar con ustedes. Bueno, también es un placer escucharte. Bueno, contanos un poquito lo que es este tema de decirle adiós a la fe de vida. Finalmente, y como una gran noticia para los jubilados y pensionados, se ha eliminado este trámite de fe de vida, de tener que acreditar la supervivencia, es decir, que ahora van a poder cobrar esas jubilaciones y esas pensiones sin tener que hacer un trámite extra, que en definitiva, bueno, en eso consistía, ¿no? La fe de vida, acreditar la supervivencia, que era un trámite que entorpecía el cobro de ese beneficio. Y que siempre era como un recordatorio de, bueno, vengo a decir que estoy vivo. Y en su momento tuvo algún justificativo en algún momento el tema de la fe de vida, porque se suponía que, salvo que cobraran mediante apoderados, el que iba a cobrar directamente presentaba el DNI y decía, yo soy yo, estoy acá, no soy un ente ni un robot. Es que en realidad no tenía razón de ser el trámite de la certificación de la fe de vida, porque hay un recruzamiento de datos, la realidad es que cuando una persona fallece se da de baja el beneficio, muchas veces nos llegan consultas, y uno se puede fijar, de hecho, si el beneficio está activo, si fallece la persona, se le da de baja, entonces ese requisito extra de tener que acreditar que uno seguía con vida, no tenía un justificativo que uno dijera, bueno, es necesario para tal cosa. De hecho, con la eliminación de la fe de vida, hay muy pocos casos, pero puede pasar que se pague indebidamente alguna jubilación o alguna pensión, en ese caso van a responder desde la entidad bancaria, y como saldo sin pavos, pero han sido muy pocos los casos en los que alguien más ha cobrado, algún apoderado pudo haber cobrado una jubilación, una pensión, pero en realidad no es algo que suele suceder, como que amerite eso. Sí, eso. Claro. Florencia, te quería preguntar, por ejemplo, cuando un jubilado o una jubilada fallecen, ¿cuánto tarda en enterarse el resto de los organismos estatales, como por ejemplo el ANSES, acá en Provincia, el IPS, y o los bancos, en enterarse de que esa persona falleció? Porque por ahí vos me podés decir, bueno, se comunica a los 90 días, y puede haber algún vivicho que se cobre, dos o tres jubilaciones, pero también está incurriendo en un claro delito, bancana, si hace eso, ¿no? Es que en realidad se produce de manera inmediata, no es que pase mucho tiempo hasta que el organismo previsional se entera del fallecimiento, de hecho en los casos de reajuste, muchas veces el organismo previsional, si fallece, quien está haciendo el juicio por reajuste, lo acredita, o sea, acompaña un escrito diciendo que esa persona ha fallecido, y es que no se ha acreditado con anterioridad. Entonces, rara vez se ha producido que alguien haya cobrado un mes más luego del fallecimiento, pero por supuesto que es un delito. Claro. O sea, además de responder la entidad bancaria, por supuesto que responderá quien ha cobrado y nuevamente. Y también te hago la pregunta desde el otro ángulo, porque por ejemplo puede ser que algún jubilado esté cobrando mediante apoderado, más allá de que sean familiares o no familiares, y que hayan pasado tres años que sigue cobrando por apoderado. En ese caso, ¿qué resguardo hay como para el tema de acreditar la vida del jubilado derechohabiente, como le dicen ustedes? Es el caso de que haya tenido un apoderado. Un apoderado que venga cobrando hace tres años, hace tres años que viene siendo apoderado, y por ahí al banco, a la ANSES, al IPS, se le ocurre preguntar, pero ¿esta persona vive, la que está percibiendo realmente esta jubilación, esta pensión? Es muy poco probable que pase tanto tiempo. Ha pasado en algunos casos que algunos meses han cobrado, pero de nuevo, son muy pocas las personas. Es raro que suceda. Tiene que haber pasado algo, porque en realidad desde el registro civil se informa, esa información llega al organismo previsional, al ANSES, y entonces se da de baja el beneficio de manera inmediata. Es difícil que un apoderado siga cobrando luego del fallecimiento, ya sea el jubilado o el pensionado, porque tanto jubilados como pensionados pueden tener a los apoderados, que también era necesario cuando se pedía la certificación de la fe de vida, porque mucha gente no podía movilizarse, sobre todo a raíz de la pandemia que con el aislamiento obligatorio muchos se vieron en la necesidad de colocar algún apoderado o alguien que los pudiera ayudar con los trámites digitales. Claro, claro. Y Florencia, esta, ya vamos cerrando la entrevista, pero creo que es la que, con la que debí empezar esta entrevista, es el tema, ¿tienen que hacer un último trámite jubilados y jubiladas para decirle adiós a la fe de vida? Creo que vos escribiste algo en Infobae al respecto, o hiciste algunas declaraciones. Eso es importante señalar, que ya no rige y que no tienen que hacer ningún trámite. Es importante porque muchas veces hay quienes aprovechan estas ocasiones con algunos fines no tan buenos. Claro. Así que no tienen que hacer ningún trámite, no necesitan de nadie para dar de baja el trámite, ya directamente, no necesitan ni acercarse a los tótems, ni hacer las compras con una tarjeta de crédito, de débito, nada, ni tampoco la necesidad de acercarse a cobrar por ventanilla. Lo que pasa es que a veces hay una confusión porque entre el cobro de la prestación, ya sea la jubilación o la pensión, y el tema de la fe de vida, porque se hacía de esa manera, ¿no? O se cobraba por ventanilla o se hacía algún pago con tarjeta de crédito o débito. Por supuesto que lo pueden seguir haciendo porque es una manera de percibir el dinero que les corresponde por el beneficio. Pero no es una obligación porque ya no hay que acreditar fe de vida y no se necesita ningún trámite extra de ningún tipo. Claro, claro. Así que si a alguien se les acerca ofreciéndoles ayuda para dar fin a este trámite, que sepan que no es así y que no necesitan hacer nada. Perfecto. Bueno, la más agradable instrucción que puedan recibir nuestros amigos adultos mayores, no hagan nada, vayan y cobren. Preséntense en el banco, pero para cobrar solamente, ¿no? Como debió haber sido siempre, sí. Claro, como debió haber sido siempre. Bueno, qué agradable noticia justamente para jubilados y jubiladas. ¿Algo más para redondear este tema, Florencia? Eso, que finalmente, bueno, que es una buena noticia, ¿no? Que generalmente uno cuando recibe esas noticias que tienen que ver con los jubilados siempre está viendo cuál es la parte negativa que sucede mucho con el tema de los aumentos, con el tema de los créditos. Pero esa es una buena noticia sin nada contraproducente, sin negatividades. Perfecto. Bueno, Florencia Marcarián, abogada de Derecho Previsional. Te agradecemos muchísimo este contacto. Muchas gracias, que tengan buenas tardes.